Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Diego Medina no se espanta y advierte al Club América previo al juego. El joven afirma que el siguiente objetivo es seguir sumando minutos con Santos, aprender más, trabajar día a día y en el tema grupal regresar al triunfo y que en adelante sean solo victorias. Y ya metido en el partido contra el América, el próximo sábado indicó que es necesario tener regularidad y eso se los traerá el trabajo. Dar seguridad a los compañeros y corregir errores. Trabajamos duro y se refleja el fin de semana. Uno busca ganar y vamos por eso, afirmó. Medina destaca la identidad del grupo. Nos venimos esforzando. No tengo duda de que mis compañeros de que todos queremos ir por la victoria al Azteca. En ese sentido, observó la confianza que hay en cada jugador, el no dar por pérdida una pelota y muchos otros aspectos que necesitan tomar en cuenta para ir a ganar a esa plaza. Medina Vásquez aseguró que los albiverdes saldrán sin recaudos a buscar el triunfo frente al América en la siempre complicada cancha del estadio Azteca. La mentalidad del grupo es ir por la victoria al Azteca. Cada uno debe de confiar en sí mismo para poder obtener la victoria allá, aseguró. Por otro lado, ¿qué pasó entre Lacarmón y Repeto? El técnico felino aclaró la bronca. Justo cuando va a la mitad de su suspensión, luego de aquella expulsión que sufrió ante Grétaro, Nicolás Lacarmón explicó lo acontecido con su homólogo santista, Pablo Repeto, en aquella discusión, ventilada mediante un video en redes sociales, esto en los pasillos que dan a los vestuarios del estadio DSM Corona. El sudamericano indicó que todo fue derivado de la gresca que comenzó en el campo una vez concluida la primera mitad, en donde el atacante de los guerreros, Marcelo Correa, vio la roja del silbante Marco Ortiz, tras propinarle un empujón al sabero Esmeralda, Iván Moreno. De hecho, Correa ni siquiera estaba como jugador de campo, ya que era uno de los elementos citados al banquillo. Lacarmón relató que, pasa que hoy se accede a situaciones que son más comunes de lo que ustedes piensan que se imaginan. Leía en este lugar que no podía estar, si podía estar porque era el camino del vestuario hacia el palco, así que en el ingreso del vestuario me encuentro con una discusión entre un jugador mío y el entrenador rival. Simplemente le planteo que la situación es entrenador con entrenador, jugador con jugador, no entrenador con jugador, y no fue más que eso, tampoco hubo violencia y mucho menos. Pero ahora con los teléfonos salen más cosas a la luz y pareciera diferente y hasta novedoso, pero son situaciones que se dan y con Pablo Repeto hablé después y no pasa nada. Solo fue la discusión propia de un partido con el que se jugaba algo importante y no pasó de ahí. Ya por último, el Sporting quiere mantener la sesión de Jordan Carrillo. Jordan Carrillo extendió el vínculo con el Sporting de Guijón por una temporada más, para ser jugador rojiblanco hasta el 30 de junio del 2024. Sin embargo, es uno de los pocos miembros de la plantilla del primer equipo que no ha sumado minutos de juego durante esa temporada, sin adolecer de problemas físicos. El otro jugador que no ha saltado al terreno de juego es el portero suplente Christian Joel. Jordan Carrillo procedente de Santos Laguna Club, que también perteneciente al grupo Orlegui, no está siendo protagonista con el conjunto Gijones, como buscaban ambas partes con la aplicación de sucesión. Tal y como publica la voz de Austrias, es un hecho que posibilita poder alcanzar un acuerdo para romper esa sesión de manera prematura el próximo mes de enero, cuando se abra el mercado de fichajes invernal. El centrocampista no tiene fácil hacerse con minutos dentro del Sporting. La competencia es muy fuerte y hombres como Pablo García, tras recuperarse de su lesión, han provocado que Jordan Carrillo se quede fuera de la lista de convocados, como sucedió en Andorra. No obstante, el club rojiblanco no se plantea romper la sesión de Jordan por ahora. Por el contrario, el Sporting de Guijón quiere que el futbolista siga trabajando duro para poder estar preparado cuando llegue su momento de saltar al terreno de juego. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.